¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una clase más del taller de la Escuela Popular de Formación Artística y Cultural Vivencia, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura del Programa Nacional de Concertación Cultural. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de los tres pasos básicos del San Juanero, que ya habíamos visto previamente en clases anteriores. Entonces, aquí con mi compañera, primero lo voy a ejecutar y luego vamos a hacer la ejecución con la pared. ¿Listo? Entonces, recordemos, el primero es caminado, vamos a realizarlo de frente, un tatalón, marcado despacio, rendemos hacia atrás, realizamos un círculo. Igualmente, despacio, marcando un tatalón. Eso, muy bien. Este es caminado. Ahora vamos a realizar tres cuartos de contraranza, ¿bien? Entonces, y finalmente vamos con bajuqueo. Lo avanzamos. Lo avanzamos. Vamos hacia atrás y vamos a trabajar círculo. Lo avanzamos. Muy bien. Ahora sí, realizamos con mi compañera la ejecución de los tres pasos e igualmente cómo se vería la comportamiento del movimiento y postura a la falda en la reina en la candidata. Y avanzamos. Punta talón. Posiblemente vamos con círculo. Vamos a trabajar tres cuartos de contra danza. Y marco. La mujer trabaja los quiebres adentro y afuera y el hombre de frente. Ahora vamos a bambuquear. Tercer y último paso básico de San Juanero. Igualmente la mujer trabaja sus quiebres condiando su palo. Y avanzamos de frente. Hacia atrás. Bueno. Estos han sido los tres pasos básicos de San Juanero. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.